En las próximas horas será judicializado Omar Enrique Mendoza Rodríguez de 37 años por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Según las investigaciones, esta persona estaría implicada en el asesinato de Mabel Escobar Muñoz, hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre del año 2022 en la urbanización Leandro Díaz, sur de Valledupar. Mabel Escobar Muñoz, al momento de ser asesinada, se bajaba de una mototaxi frente a la urbanización Leandro Díaz, sur de Valledupar. La mujer fue asesinada a primeras horas del 9 de noviembre. De acuerdo a la versión de algunas personas que se encontraban cerca del lugar, la fémina fue interceptada por un sujeto desconocido que se trasladaba en una moto. La mujer, al descender de la mototaxi, fue asesinada. Mabel de los Reyes residía en el barrio El Pupo, sin embargo, se conoció que hace pocos días había cambiado de residencia en el barrio El Edén. Fuentes judiciales informaron a este medio que el crimen estaría relacionado con problemas pasionales. Sin embargo, el CETEI de la Fiscalía asumió las investigaciones para su pronto esclarecimiento. ¿Sabes cuántas veces has llegado hoy? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Por qué tú crees que no tenemos grabación? ¿Aló? ¿Sí? Aquí, mire, señoras agentes, aquí lo que le dije a usted, este es el papel, este es el papel, por eso es que quiero una orden de restricción, ya, de lo que le llevé. Esta es la cara del sujeto, ya todo. Ya yo llevé tu dirección y todo, y tú no hablas con tu familia. No, Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes. Aquí está, mira, que eso no es mentira, y hasta el quinto video, y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. Hoy es la quinta vez. Y dice, todos los días dice lo mismo, todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder, para que vean mis hijos que no es mentira. Ya este video, ya, con este es el quinto video que hay hoy. Este es el quinto video que hay, y esto se llama hostigamiento. Y usted, no, pero usted no tiene que venir a buscar acá. Y otra cosa, usted, creó un Facebook con mi foto, oye, y todo eso está en la fiscalía, por si no lo sabías. Eso es delito. No, 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 no tiene por qué hacer si no metas a tu hijo. No metas a tu hijo, porque mira, ve, yo no he querido ir a inconformar a tu familia. No le he querido, no le he querido. Y ya tenemos todas esas evidencias, las tenemos. O sea, yo soy que la mamá de él. Ah, pero lo puso como creerlo. Sí, sí, yo soy la mamá de él, acaso. Entonces, respete, respetelo. ¿Sabes por qué tú andas así? Por todo el daño que tú me quisiste hacer a mí. Por eso es que tienes que pedirle perdón a Dios y para que vivas en paz. Señor, bueno, nada más te digo eso. Entonces, usted aquí, con venir aquí, usted cree que me va a perjudicar a mí. Yo con verte. Usted no me tiene por qué ver a mí. Hágame el favor. Y yo todo lo que sea usted. Yo más nunca en su vida, yo no tengo por qué contestarte a ti. Respete. Y esto, y vas a ver, vas a ver lo que va a pasar. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no soy asesina, ese eres tú. Lo que estás infringiendo la ley. Aquí tú, o sea, bueno, yo quiero hacer las cosas lo más legal posible. No tengo nada. Usted, yo no necesito absolutamente nada. A mí Dios me provee todas las cosas y para eso tengo un esposo. Dios me provee. No tengo nada que hablar contigo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.